Ahora resulta que todos lo pueden hacer solos Este es el team Ahora todos tienen la Cone Pero ninguno aguanta la presión Ellos me tiraron por las redes Pero están en falta de atención Ahora que la mina se le fue Y perdieron sus mejores inversiones Y si quieren guerra que lo que Porque ya tenemos su location No creo que quieran tirarme porque entran en crisis Ando relajado así que baby take it easy Ahora que me tiran la Cone Pero yo solito coroné No quiero a ninguno hijueputa que camine a mi lado Ni que me llame amigo porque ya me han traicionado Solo tengo hermano y a todos los tengo contado Y a su baby en mi cama la tengo dando pao pao Pao, 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 pao No fronten con números si todos son comprados Seguimos, vamos pa'lante Soy el papá en el Vaticano Somos la mafia que controlamos Controlamos todas las baby Controlamos todas las rutas Ando en una Cherokee Mira me siento y hue puta Cuando me ven chanteando muchos raperos se educan En México la Cone y en Barranquilla la batuta Pa' nadie es un secreto que ya no le salen hits Y es que perdieron el brillo desde que me fui Subimos el kit desde que tenemos el release Y sin decir tu nombre ya sabes que son pa' ti Papito, papito, papito Te pones en Barranquilla y hue puta Mua